Es que no sé cómo se llaman los DLC, claro Porque, claro, sí, son DLCs Pero como me venían ya en la edición del juego y tal No son DLCs Comprados a posteriori No sé de qué DLC es esto, pero bueno El DLC de Herc acaba con esto Y ahora nos quedan por hacer tres expediciones ¿Qué son las expediciones? La verdad es que no tengo ni idea No tengo ni idea de lo que son las expediciones Pero hay tres Ahí pone unidad de pruebas, aquí expedición perdida Y aquí expedición perdida Bueno, unidad de pruebas Entiendo yo que es otra expedición Porque viene con el mismo icono Igual es otra cosa Vamos a ir a la primera expedición Vale, vamos a aprovechar Recuperamos un poquito de munición Compró chaleco Nos preparamos Para esa expedición perdida Que no sé lo que es Si no me llevo con el Farcray New Dawn Había expediciones Que te ibas a otras ubicaciones Fuera de donde se desarrollaba la historia Y donde podías conseguir muchos suministros Había muchísimos enemigos Y estaba muy interesante eso No sé si estas expediciones que hay aquí Son exactamente lo mismo O no Chaleco, por favor ¿Puedo pillar el chaleco? Sí, sí Chaleco, chaleco Pilla el chaleco Llevo seis botiquines ¿Puedo hacer alguna Alguna jeringuilla de estas chetadas? Sí, puedo De hecho tengo una Que es la de intocable La de intocable Que me la voy a poner Y la de toque de la muerte Para matarte un tiro Venga, me voy a poner estas dos Realmente creo que no Creo que ni las he probado Bien ¿Dónde está esto? Estaba aquí arriba a la izquierda ¿No? No A la derecha Bien Vámonos 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 A 150 metros De la ubicación De esta expedición perdida Repito No sé lo que es No sé lo que es Pero creo que es de otro DLC De nombre desconocido De nombre desconocido Por mi parte Y vamos a ver Que nos encontramos Oye, lo de perder vida Así en las caídas estas Tío, es que me toca Bastante los huevos Si es exagerado La vida que se pierda con esto No os podéis imaginar Jugando yo por mi cuenta La de veces que he muerto Con esto Increíble Pero completamente increíble Hemos entrado En una especie de búnker ¿Tendremos a alguien Que nos acompañe a esto? Silo de misiles Que es explorar el complejo ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Tengo 10 minutos Vale He desactivado las alarmas ¿Qué es esto, tío? Silo de misiles ¿Qué onda esta gente? ¿Quién hay aquí? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué ha hecho ahí? No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Pues no ha sido tan divertido Como yo pensaba Estoy en la puerta Vale, hay que darle a la puerta Están llamas ¿Qué está pasando aquí? Hay enemigos A ver No me estoy enterando de nada Yo voy a ir matando enemigos Y avanzando puertas Se van cambiando las Bueno, las ubicaciones no Se supone que todo esto Es el mismo sitio No es una simulación No, no Esto es Es, bueno Es real dentro de Lo del juego Por lo tanto tengo que ir Por aquí ¿Vimos? ¿Cómo un portal? ¿Tengo que seguir subiendo? Ah No estoy enterando de nada Estoy perdido, tío Primera vez que juego Esto de las expediciones Habrá que seguir por aquí No sé si tendrá Bonificación de tiempo Que no me han dado Ninguna explicación, tío Igual la unidad de pruebas Era la primera Y te explicaba Lo que eran las expediciones Puede ser El nombre de unidad de pruebas Quizá indica eso Quizá indica eso No lo sé Bueno, yo De momento sigo No quiero Ni hacerles eliminación Porque creo que Bueno Ahí sí Vale He cambiado la escopeta Casi sin querer Pero mira Están mal Venga, hasta luego ¿Viene y vas a matar? Perdón Esto mola Esto mola, tío Es acción así Muy rápida Esta acción muy rápida, tío Vale, vale, vale Me mola Oh, dale, dale, dale Ojo, se ha escuchado ahí el sonido raro Tarde Eh, hola ¿Por dónde voy? Por aquí, ¿no? Venga, hasta luego Tengo uno más aquí Vale ¿Qué pasa? Recarga Vamos a recargar Llevamos ya Tres minutos y medio, eh Nos quedan seis y medio No sé cómo voy de tiempo Vale No tengo ni idea Gracias a Dios Que no hay tejones de miel Aquí abajo Pues sí, supongo No sé No sé qué son los tejones de miel ¿Qué hizo? Hay uno aquí a la derecha Hay uno aquí a la derecha Vale, ¿he muerto todo? Sí Por aquí abajo Por aquí, por aquí Vale Aquí vienen unos cuantos, eh Enchufa, enchufa Enchufa Que se nos complica esto, eh Vale, bajo por aquí Hola Ahí uno ahí abajo Dios Ojo, se me va la munición, eh Ojo Bueno, bueno, bueno Se ha liado ahí, eh Ojo, he cumplido, ¿no? Porque, bueno Me ha sobrado tiempo de sobra Me ha quedado tiempo de sobra Mejor dicho O me ha sobrado mucho tiempo ¿Y ahora qué? Que no, no me he entrado yo muy bien en esto No sé Nos han metido aquí a saco A empezar aquí a matar enemigos A ir avanzando Por ese silo de misiles, ¿no? Decía que era ¿Dónde estoy? Ah, completo Vale, hemos completado la expedición Ah Ok Ya está ¿Y qué recompensa tengo por haber completado esto? ¿Los dos cofrecitos de mierda que había ahí Es la recompensa? Pues, eh, sí Eso parece Vamos a entrar aquí en el manual No sé si en el manual aparece esto de las expediciones Nada, aquí solo aparece Lo de la historia principal Lo de los DLC no viene por aquí Bueno, pues No sé qué deciros Aquí aparecía Herc Grande Pues Es que no sé No sé Voy a quitar todo lo que hay aquí Marcado Parece que no hay nada más, ¿no? Esta expedición de Completada Expedición perdida completada Pues vaya 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 contenido descargable tenía Far Cry 3, ¿no? Por lo visto el DLC gordo era el Blood Dragon, ¿no? Y ese DLC de Blood Dragon Que supuestamente era el DLC gordo Por lo que tengo entendido Es el que no viene Es el que no viene En la edición clásica Esta que estoy jugando yo En fin Bueno, jugaré lo que haya Y si lo que hay son estas expediciones Bueno, vamos a hacerla Porque es entretenido Es algo así rápido Bastante dinámico, ¿no? Mucho enemigo Mucho disparo Mucho enfrentamiento rápido Vamos a jugarlo Voy a comprarme otra vez el chaleco Y vamos a hacer la segunda Son tres Una pone que es unidad de pruebas No sé qué quiere decir Son unidad de pruebas Siendo yo que es otra expedición No es nada raro ¿Cómo llega a estar esta expedición? Porque está en una zona elevada Ahora tengo que subir por aquí Por aquí debe haber un caminito Por aquí, por aquí Así Ahí está el caminito para subir Y... Bueno Vamos a subir Y ahora arriba Supongo que encontraremos Alguna forma de llegar Hacer esta de segunda expedición Bueno, pues parece que El contenido de los LCS Seguramente lo suba En un par de vídeos Solo, ¿no? Parece que Sea mucho más largo Está por allí Está por allí Pero tengo que subir por aquí, ¿no? No veo otra forma de llegar allí A esa zona Que está en mitad de la montaña Sube Sube Jason Sube Jason Y voy a tener con las Paz, creo yo Vale Evidentemente no voy a seguir subiendo Entiendo que es por aquí Entiendo que es por este otro lado Si aquí habrá ahora alguna bajada O... A ver Si esto baja un poco Estamos haciendo... Estamos a 140 metros Estamos realmente lejos, ¿eh? No está esto tan cerca como parecía Pero bueno, una cosa está clara Y es que es por aquí ¿No? A ver si me estoy pegando Ya aquí una colada tremenda Pues ahí a la izquierda Podría haber subido por ahí, pero... Aquí, ¿no? En la entrada Sí Aquí tenemos la entrada En este... Búnker Es como un búnker, ¿no? Un búnker que es... Inmenso Pues entramos y... Tenemos nueva expedición Yo antes he desactivado las alarmas No sé si influía en algo Había tres alarmas, ¿eh? Igual habrían aparecido más enemigos Ese símbolo me suena de algo Donde, mira, ahora sí... Encuentra fragmentos del código en el laboratorio 1 Ah, que esta expedición es diferente de la anterior Ah, vale, vale, vale Que no son iguales Vale Tengo que bajar Sí, no me parece que haya otra opción Espero que haya otra forma de salir de aquí ¿Qué es esto? No sé qué es esto, pero... Hay enemigos Eso sí lo sé Ehm... Iba a notarlo, pero... Espérate, porque no sé si hay... Si hay más por la zona Que entiendo que sí Me he girado en el matador porque... Había estado a punto de verme ese No tenía ni idea de que estaba ahí Por aquí he matado a dos Escucho voces, pero claro No, no parece que sean por aquí esas voces Lo que tengo que buscar está aquí ¿Esto no? No, esto es dinero Ehm... Me está marcando aquí en amarillo Puedo ir, pero aquí no hay nada, ¿no? Botiquín Aquí no hay... Aquí no hay nada Por aquí hay un ascensor Que no parece que esté en funcionamiento Pues toca... No sé qué toca Pensaba que iba a poder entrar aquí dentro, pero... Está cerrado Ah... Vale... Vale... Bien trabajado eso Pues... Yo no lo veo por aquí Ya lo que sea Lo que tengo que encontrar Que no sé lo que es Por aquí no lo veo Está súper escondido O... Tío, lo podrían marcar un poquito, ¿no? Ah, joder, está ahí No había visto el cofre Bueno, hay uno ahí abajo Hay otro ahí Otro allí Vale... Hemos matado a este Vamos a matar a este también Veos... Y por aquí debe haber un cofre Que contenga otra parte El código ¿Me habéis visto? ¿Quién me habéis visto? ¿Quién me habéis visto? ¿Quién me habéis visto? Pero ¿cómo me habéis visto? ¿Ese? Creo que no está... Hay veces que parece Que no está bien calibrado Esto... Ese no me estaba viendo Ya no, para adelante Mira, ahí ha ido Ahí ha ido Bueno, mira Me voy a ahorrar tiempo Si no han activado las armas Ni vienen más enemigos Me voy a ahorrar tiempo Porque todos Van a venir a mí Y todos van a morir ¿Dónde está? Venga, sí Ven directo por mí ¿Para tu casa? Creo que no queda más Vale, ahora A buscar los códigos Por aquí supuestamente hay uno Vale, aquí está el cofre Silla Vale Quedan dos Por aquí Cofre ¿Dónde hay cofre? ¿Dónde hay cofre? ¿Dónde hay cofre? No sabes Los cofres son grandes Tampoco puede... Tío, en serio ¿Será posible que no esté viendo el cofre? ¿Dónde está el cofre, tío? Tienen que estar en esta zona Aquí delante Ahí Detrás Ah, están bien escondiditos, eh ¿Qué dice ahora Jason De que es piscis? No sé qué dice Jason Pero lo que sí sé Que no veo la última A ver, por aquí debajo no está Estará encima Y para comprobar si está encima Tendré que subir A ver A ver, a ver, a ver Por ahí no veo nada Eso es un botiquín Y al lado el botiquín Hacemos salto ¿Aquí llego? Sobra Pues aquí tenemos la última parte de código Vale Ahora tengo que ir Vale Llega a la sala de control Y abre la puerta del laboratorio 2 Ok Vale, esta expedición es diferente De la que hemos hecho antes El ascensor no recibe energía Vale ¿Y qué hago? Aquí Ojo, esto va a alertar ahora a todo el mundo A ver ¿Qué es eso? ¿Ese temblor? Uy, ese temblor Ese temblor me ha gustado poco A ver No debería haber más enemigos aquí abajo Porque si aquí no hay luz Y no han podido bajar No debería haber más enemigos abajo Me he quedado con eso Me he electrocutado un poco Cuidado con las corrientes estas, tío Pero vamos a la mierda Sube Sube, Jason Dale caña Vale, sube Y sí hay enemigos Eso de que no iba a haber enemigos Bueno, mierda Hay enemigos Voy a intentar ¿Qué más? No En esta zona no Vale Vamos a ver Porque me está marcando aquí un punto Tengo que hacer algo Encuentro el fragmento de código En el laboratorio 2 Vale Otra vez me toca buscar cosas Pero ahora con cosas Electrificadas Otra vez me toca buscar Códigos Pero esta vez hay más enemigos Tendré que tener cuidado De no electrocutarme Bien Hola, qué tal Bienvenidos a la feria de la ciencia, cabrones ¿Estamos en el mismo sitio de antes? Vámonos Vale, quieto, quieto, quieto Eh, tío No me pongas el La escopeta Porque aquí no tiene mucho sentido la escopeta Joder Están disparando Mientras apunto, tío Se me está yendo la La mira Vale ¿Este ha muerto? Sí, ¿no? Ha muerto Este también ha muerto Vale, si ahora no me voy a disparar a nadie Por favor Adiós al francotirador Adiós al francotirador Bien, ¿me dejáis en paz? Sí, parece que no queda nadie Puse la hermana por si acaso Y A buscar esas Piezas ¿Por dónde subo? Ah Sí, me había parecido a ver que esto de aquí atrás eran unas escaleras Y a ver Ser son Pero no me llevan a ningún sitio Esto sí me lleva Vale Hay que buscar otra vez los cofres, ¿no? Pínchate, pínchate Cogemos este botiquín que hay aquí tirado Y allí tenemos el cofre Vale ¿Y ahora qué? Tengo que bajar Sí Tengo que bajar y colarme por aquí Vámonos Tengo que encontrar un par de códigos más Vale Hemos cambiado de zona Sí Estaba claro que va a haber más enemigos por aquí Joder qué, joder qué Joder qué ¿Cómo te has enterado de que se ha muerto ese? ¿Que estáis conectados? ¿Que estáis conectados telepáticamente? ¿Cómo te has enterado? Es que es imposible que se haya enterado Es que es imposible No he estado en el campo de visión Y no he llegado a gritar tampoco Como para Como para que se entere, ¿sabes? Vale Listo Entraos ahora también desde la otra punta Por favor Silla munición Y estoy viendo aquí el Contenedor Hay que tirarse por ahí arriba Hay que tirarse Por aquí Vale Vale, uno más ¿Aparecerán más enemigos? Es probable Pero no más nada Vamos a buscar ese más Está por aquí Sí, zona más tan alejada Zona más tan alejada Vale, lo he visto ahí No me apetecía ni apuntar Desde la cadera Desde la cadera os he metido Vale Concha marina ¿Cómo concha marina? Hostia, pensaba que ese era el bueno Será ese, ¿no? No Es este Este sí Cartas del laboratorio perdido Masahiro No confío en estos supuestos científicos Hablan de fragmentos del Edén Y de los experimentos eléctricos de Edison Sobre la memoria genética No me fío de ellos Y he bloqueado el exceso al laboratorio Para entrar o salir de la sala segura Usa el código 1-2-2-1-1-2 No bajes la guardia cuando estés cerca De estos diablos extranjeros Hayato 1-2-2 1-1-2 Vale, tenemos el código memorizado Y ahora Pues me encuentro a esos dos No esperaba encontrarme ya estos dos Se han muerto rápidamente Pero Hay más, ¿eh? Vale, granada Tío, tío, tío Cógelo Tío Los C4 Es que se tiran Súper cerca Madre mía, madre mía Madre mía Los fuegos artificiales letales Como me gustaría Vegetta Ahí está Todos muertos Nos vamos aquí Ah, que no tengo ni que memorizarlo Joder O sea, que voy a tener que ponerlo yo Habría estado bien Y la respuesta es Correcta ¿Ya? Prueba superada Sí Ah, pues sí Pues ahí está Laboratorio de Prototipos Otra expedición Que completamos Y Tan solo nos quedaría una Tan solo nos quedaría una Y con eso Daría yo por finalizado Far Cry 3 Eh Con todas las historias Sí que verdad Bueno, me han quedado encargos Encargos estos de entrega No los voy a hacer Después las misiones Eh No Me dan una pereza tremenda Me dan una pereza tremenda Hacer las misiones estas secundarias ¿Eh? Porque son o de matar piratas Hice una Y había que jugar al póker Eh La verdad es que me dan una pereza tremenda La senda del cazador esta No sé que hay que matar Pero mira, igual Igual la hago Y las pruebas de los rakiates Básicamente Ponerte a matar enemigos Si me los hubiesen pedido para Platino Los habría Los habría hecho Pero son cosas secundarias Que no me terminan de llamar mucho la atención Así que así se va a quedar Pues solo me queda esta expedición Unidad de pruebas Unidad de pruebas Vamos a ir desde aquí Y con eso daríamos por finalizado Far Cry 3 En el canal Y yo también lo daría por finalizado Yo ya no voy a volver a jugar Far Cry 3 ¿No? Un juego que he completado Desde que tengo el Platino Pues evidentemente no No volvería a tocarlo ¿No? Como tantos y tantos juegos Que tengo por ahí Que he completado Y que evidentemente Lo normal es no volver a jugarlos Tiene que ser un juego muy muy bueno Y que te guste mucho la historia Para repetirlo Y en mi caso incluso Ni siquiera necesitaría eso Porque cojo Me veo la serie mía en Youtube Y ya está Y en vez de jugarlo Pues mira, pues me lo veo Me lo pongo en velocidad 1.25 Y en un ratito Me repaso la historia de Far Cry 3 Si quiero Bueno, pues vamos a por esa última expedición Unidad de pruebas Hemos tenido dos expediciones diferentes La primera era de Con tiempo Como un contrarreloj En el que ibas encontrando muchos amigos El segundo Ha sido de De búsqueda De exploración un poco Aunque la zona ha estado bastante limitada Y este último Pues quizás sea de sigilo Por ejemplo Por ponerle una temática No sé qué será Vamos a interactuar Unidad de pruebas ¿Por qué este tiene un nombre diferente Al de los otros? Pues quizás porque era Una prueba Aquí te explica mal Lo que ibas a hacer En las expediciones en general No lo sé O porque simplemente se llama así Y ya está Es un pavo real, tío No, no aparece ¿A dónde voy? Me dice explorar el laboratorio Pero... Hay una puerta No sé si puedo llegar Parece que puedo llegar Pero no parece que se pueda abrir la puerta Así que... No tengo ningún objetivo aquí, eh No tengo ningún objetivo No sé qué hacer ¿De dinero? Sí, me puedo llevar el dinero Pero vamos que... Creo que es una miseria También te digo ¿Tengo un perro? Lo voy a matar ¿Por qué? Porque... Me han molestado bastante los perros En general Ojo Ojo, ojo Ojo Pero, tío Mata al perro Tío, mata al perro Tío, el perro que no muere Perro inmortal No me estoy enterando de nada aquí, eh Consigue salir del laboratorio Pero no tengo ningún objetivo No tengo nada que hacer aquí Bueno, aquí hay... Hay muchos soldados muertos Eso lo estamos viendo todos ¿Veis cómo hay que matarlos? Son agresivos, tío Estos perros son agresivos Yo no mato perros ¿Vale? Yo no soy partidario de matar perros Pero... Son perros agresivos Que me están atacando En... En Arcade 5 había un perro De hecho, de... No te podía acompañar Era un crack, tío Era una bestia Yo lo llevo a la vez siempre Eh... Vale ¿Ah, qué tal? ¿Qué es? Vamos para matar perros solo ¿Son perros o son dingos? Son perros Porque los dingos son... Prácticamente perros De hecho, yo... Lo que es el dingo como animal No lo conocía hasta que me lo encontré aquí Y tiene una apariencia de un perro Prácticamente Estoy escuchando a las serpientes Esto es simplemente para ir cogiendo Aquí dinero y objetos y eso, ¿no? Por favor, serpientes ¿De más abajo? En algún sitio y demás Porque están sonando Sí, mira La verdad es que me lo he imaginado Que estaba ahí Va... Se queda No, no Que... No sé ¿Ya está? ¿Celimos? Vaya expedición, ¿no? Pensaba que era el final Porque las puertas rojas estas Son las de... Las que aparecen en los puestos Otra puerta roja Punto de control alcanzado Muchos, muchos perros, ¿no? Hostias Ya no escucho ninguno Hostias No ha salido de este Ya no escucho ninguno, digo Y me sale uno que me ha asustado Me ha asustado porque no me lo esperaba No había visto yo ningún perro ni nada Ya había dinero y... Mira, los perros estos no voy a coger las pieles porque paso Me ha aparecido escuchar un oso Vale, no me ha aparecido escuchar un oso He escuchado un oso Hay un oso aquí Bueno, ya no hay osos La sala está llena de gas venenoso Escapa Vale Escapo Escapo Escapamos Vamos, vamos, vamos Ya, 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 que se está liando aquí Ya, que se está liando aquí, por favor Pero la que se ha liado aquí de repente Después de matar al oso, ¿eh? Eh, 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 ¿por qué me...? Me ha empujado ¿Cómo que misión fallida? Pero si hay algo que me ha empujado ¿Qué me ha empujado? La explosión de la tubería Me ha empujado No sé qué me ha explos... Hay algo ahí que me ha empujado Y por eso me he caído ¿En qué punto me pones? Hostia, me pones en un punto Bugeadísimo ¿Cómo queda el cuerpo del pirata, tío? Vale No quería cambiar este arma, por favor Cambiamos a la escopeta, por favor Yo con lo bien que me había mandado A los perros antes Pero ahora me he querido colar Por la puerta Y no, no me tendría que haber colado Por la puerta Haberle disparado desde la ventana Como he hecho antes Y todos contentos A ver Señor oso ¿Qué tal? Vale He explotado el gas ahora Vale He intentado No explotar el barril Para ver qué pasaba Y pasa exactamente lo mismo ¿Sabes? A ver, a ver Cuidado aquí, eh Cuidado aquí Que antes me ha hecho aquí Un empuje Es que veis Vamos a ver Que esto es fácil de hacer Lo que pasa es que antes Me ha empujado algo No sé si se apreciará en el vídeo Pero Pero he salido He salido disparado Pues completa la unidad de pruebas Esta del laboratorio La verdad Ha sido la más rara de todas No sé Hemos visto un montón Hemos visto un montón de soldados muertos Hemos visto un montón de perros Ahí con rabia Y hemos visto Como de repente Ha explotado el gas Estaba saliendo un gas venenoso Y hemos tenido que huir de ahí La verdad Un final un poco raro Para este Far Cry 3 Pero es El que nos hemos encontrado Con estas historias Estas mini historias Estas expediciones Que hemos tenido Y sobre todo La historia de Hark No De Herc Herc, perdón La historia de Herc Es lo más importante De los DLC Y esto Bueno Esto Las expediciones Bueno Las hemos jugado Pero Sin más En fin Ahora sí Despedimos Far Cry 3 en el canal Espero Que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado La serie en general Y nos vemos Nos veremos pronto Con Far Cry 6 Digo esto Cuando seguramente Esta serie Lo suba después de Far Cry 6 Pero bueno Ya lo digo ahora Nos vemos en la próxima Cracks Adiós